Hola amigos del canal, mi nombre es Bernie Bienvenidos a mi canal Steve Militar Army 07 Amantes de lo militar Aquí les traigo el tradicional tres colores del desierto Uniforme que usa el ejército de los Estados Unidos Acá tienen el tradicional short El pantalón Unas bolsas naturales Las camisetas Manga corta Y sin mangas Esto que ven acá es un post Radio Donde los soldados llevan el radio Un pequeño bolso adicional Este es el chaleco Una chamarra con las mangas cortadas Ahí lo pueden ver con las reflectivas bolsas Esta es la tradicional chamarra Tres colores del desierto Y la jacket Aquí no puede faltar en la colección Ahí tienen las Los broches, las bolsas El cifre Las etiquetas Espero que les guste el video Algo corto, algo sencillo Ahí les voy mostrando poco a poco la colección de accesorios militares Soy amante de lo militar Costa Ricense Acá no tenemos ejército Pero a mí me fascina todos los artículos militares Especialmente De las fuerzas armadas de Estados Unidos Espero que les den me gusta al video Y se suscriban a mi canal Street Militar Army 07 Y hagan sus comentarios Y si quieren agregar accesorios militares Estaría encantado Muchas gracias por su atención Y espero que les guste el video Muchas gracias ¡Gracias!